Bueno, hablamos con Luis Fernández, que es el responsable de este bacalao y que viene de Portugal a traernos el mejor producto aquí a la Costa del Sol. Bueno, Luis, cuéntanos un poquito este corte. Mira, yo soy portugués, el bacalao no, el bacalao tenemos la fábrica en Oviedo, es el mejor bacalao del mundo, está considerado el mejor bacalao del mundo, has visto, y trabajamos directamente de fábrica. Y hemos venido aquí a Málaga, ya tenemos muchos clientes, y hemos venido a Málaga, pues, para estar con el gremio de Dostlaría y para que conozcan mejor nuestro producto. ¿Cómo está cortando el bacalao? Cuéntame, ¿cómo está? Mira, lo estoy cortando en taquitos y lo estoy manzanando con un poco de cebolla roja y un aceite que me han traído de Málaga, producto de Málaga, y estoy haciendo esta combinación. Tampoco tiene nada del otro mundo, es muy sencillo. El bacalao da para muchas cosas. Hombre, tú sabes, yo como buen portugués siempre digo, el bacalao, eches lo que le eches va a estar bueno. Si la materia prima es buena, le eches lo que le eches va a estar bueno. Siempre un producto especial. Muchísimas gracias, ya hemos conocido quién corta aquí el bacalao. Gracias. Gracias, Majo. Adiós, familia. ¡Gracias! Sus cantes por verdiales, junto a la costa del sol, son las cosas de mi tierra, gloria del pueblo español. Blanca y verde es la bandera que tiene mi Andalucía. ¡Gracias!